En marcha ¿Qué le importa a la revolución? Un puñado de sacos de carne rezagados Si tuviese sistema digestivo Desayunaría don nadie es corporativos como vosotros Déjame morir ¡A darles lo suyo! ¡A darles lo suyo! ¡Soy médico no mecánico! ¡A darles lo suyo! Ceremia Prospetar Otro para la cuenta de bajes ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡A machacarlos! Vale, aquí tenemos armas. ¡Viva la revolución! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es lo suyo! ¡Millana! ¡Ahí va otro! ¡Depide! ¡Suscríbete! ¡Por aquí!